Sí, bueno, contento con el debut, el gol también, pero al final en los primeros partidos lo que busca uno es conocer a los compañeros, coger automatismo e ir probando las cosas que te va diciendo el míster y sobre todo coger confianza, pero siempre es bueno empezar con victoria y gol, claro. Sí, al final hay que coger dinámica de victoria, no es lo mismo empezar la liga habiendo hecho una pretemporada mala, que bueno, ir ganando partidos, que quiero o no el fútbol es confianza y siempre hay que ir a por la victoria y sobre todo lo que he dicho antes, pues ir haciendo el trabajo que te pide el míster y cada vez sumando más minutos y haciendo pues cada vez mejor las cosas que el míster nos va diciendo. Pues muy bien, muy contento, al final se ve que es una familia, un vestuario sano, me han acogido como si llevara aquí cinco años y bien, se ve que hay buen equipo, mucha calidad y creo que va a ser un buen año. Bueno, pues lo que he dicho antes, intentar coger confianza y coger los mecanismos que nos va diciendo el míster y eso, creo que quedan seis partidos más o cinco y si se puede ganar los cinco o seis que quedan, pues mejor para afrontar la liga de la mejor manera. Sí, a ver, los filiales son así, son muy anárquicos, siempre hay algún jugador así fuertecito que tiene mucha calidad, que depende mucho de ellos y tácticamente, bueno, pues al final con el transcurso del partido se van viniendo abajo y eso y se van encontrando hueco, pero bien, el partido bien, creo que lo hemos afrontado con la seriedad que requiere un partido y hemos empezado bastante bien, hemos tenido diez minutillos malos al final de la primera parte, pero bueno, se ha conseguido la victoria, que era lo que veníamos y contentos.